Recuperado y modernizado el área de emergencia del Hospital General del Sur. En el día de hoy el gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, viene a reinaurar el área de la emergencia de adultos y de pediatría con todos sus servicios totalmente recuperados, equipados, con tecnología de punta y con servicios que van a darle a toda la comunidad una atención oportuna de salud y gratuita. ¡Ay, ay, 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 ay! Con Julio se han de seguir los pasos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué ejemplo, qué ejemplazo! A veces no está la vida. Trabajo, constancia, disciplina y dedicación. Ya aprendí de las hormigas que la fuerza está en la unión. ¡Comenzó la picazón, Carlitos! ¡Claro, primacho! Si es que llega a Miraflores, la gaita de las hormigas no es para echar la bativa, es para rendir honores. ¿Cómo logra salir viva la hormiga de Miraflores? ¡El presidente! ¡Depende de lo que diga! De carambo le encontré una hormiga. ¡Ay, ay, 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 ay! Con Julio se han de seguir los pasos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué ejemplo, qué ejemplazo! A veces no está la vida. Trabajo, constancia, disciplina y dedicación.